Bueno, cuando tú digas César, ya podemos empezar. Bueno, primero que nada, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este espacio que es para realizar consultas sobre lo que sería el final de psicopatología, ambas cátedras. Me presento, yo soy Mati, militante del EDI, ayudante en la cátedra 2 de psicopatología y en francés A1, y bueno, César también, nuestro querido compañero de siempre. Sí, yo soy César del EDI, pero bueno, todavía no estoy en cátedra, doy clases de apoyo. Todavía, yo lo quiero llevar, pero bueno. Bueno, si tienen alguna duda en particular, algo que ya están leyendo, tratando de investigar o estudiar, bienvenido sea, y si no, bueno. Siempre tenemos el haz bajo la manga, que es una clase de repaso general, pero en principio no nos gustaría saber con qué dudas e inquietudes vienen, repito el examen. O también, no sé, a mí me, yo propongo siempre esto también para los de psicoanálisis, por ejemplo. Si ustedes quieren exponer algo, también, bienvenido. ¿Sí, un tema? Decir, bueno, yo pienso, o me parece que va por ahí, o preparo este tema... Lo estoy pensando de esta manera, como para ir viendo y ajustando algunas cosas. Hagan sí, en lo posible, las preguntas específicas, si no, por ejemplo, porque acá nos preguntan, yo tengo dudas con histeria desde la CAN, en Caterán Aparte, ¿qué es específico de la histeria? Porque, en la historia de la CAN podemos hablar un montón de cosas. A ver, voy viendo las preguntas. Ahí me escuchan, veo que se me corto por un momento. Ahí se te escucha. Bien. Bueno, ya venimos con preguntas más generales, ¿no? Que tienen que ver con todo lo que es el área más de neurosis. Uf, bueno, la identificación al padre. O perdón, la cuestión del padre, en todo caso. ¿Querés tomar la voz esa, o arranco yo? Arranque usted. Bueno, a ver, en ambas cátedras hay un caso paradigmático de Freud para trabajar, que es el caso Dora, ¿no? Con la CAN hay una vertiente de la histeria que vamos a trabajar, en principio, con lo que tiene que ver con el posicionamiento subjetivo del sujeto histérico, de la histérica, como querramos llamarle. En primer lugar, entender que esta cuestión de la identificación al padre, para la CAN, estamos hablando desde la CAN, tiene que ver con una identificación que no se distingue quizás en los términos que Freud pudo haber distinguido en este texto sobre la psicología de las masas y el análisis del yo. Es una identificación que la CAN va a llamar, a la altura del seminario 3, una identificación viril que corre al mismo tiempo para el señor K, para el hermano, para el joven ingeniero, para toda la gente, todos los hombres, dice la CAN, que forman parte del contexto en el que está Inmersadora, ella se encuentra identificada a todos los hombres de la escena. No es una identificación de carácter viril. ¿Por qué? Porque en los términos de la CAN, semi-héroe 3, años 56 más o menos, la CAN lo que va a decir es que la identificación en la histérica refiere un punto de identificación imaginaria, que es ese eje A a prima del esquema lambda, que ustedes seguramente ya habrán estudiado en psicopato o si cursaron en francesa mucho mejor, pero que en ese eje justamente la identificación es una identificación A a uno, una identificación viril. Dice, ¿no? Asume una posición masculina respecto de un saber que tiene que formarse respecto de la mujer. Hoy por hoy, si estamos un poco más allornados, sabemos que esto no es tan taxativo, sino que es una pregunta respecto de lo femenino. En este caso, Dora aborda al padre, al señor K, a los hombres de la escena, para poder identificarse y formular esa pregunta respecto de lo que es la mujer, que se sostiene respecto de una mujer que se supone completa, una otra completa, que en este caso vendría a estar encarnada en la señora K. Todo esto lo estoy explicando de una manera muy sencilla y muy esquemática, como para que se entienda en los términos de lo que Lacan dice en el Seminario 3. Si nos vamos un poco más a la letra freudiana, o lo que podemos sacar, por ejemplo, de Freud, vemos que la identificación con el padre no solamente es algo que remite a su posicionamiento subjetivo, sino algo que permite sostener y darle consistencia al síntoma. ¿Recuerdan el síntoma que tenía Dora a nivel de la garganta, el arraspeo, etcétera? Que en algún punto lo podía tomar, por ejemplo, del padre. Bueno, también, esto Freud lo dice más adelante, le sirve a Dora como para ubicarse al respecto de ese síntoma y darle un sentido en los términos de esa otra escena que es el inconsciente. Freud va a decir varias cosas respecto de la identificación en Dora. También habla de la identificación histérica entre Dora y su madre, por ejemplo. Son cosas que se van a ir trabajando a lo largo de la obra de Freud, que bueno, son varios puntos. Pero en principio entender esto. La identificación viril para Lacan, por un lado, y después las otras identificaciones que tienen que ver más con Freud. Por ejemplo, la identificación al nivel del síntoma, por ejemplo, con el padre es una identificación más con un lazo libidinal previo, que no es la misma identificación que capaz pueda tener con la madre que es una identificación histérica. Fíjense de esto. Bueno, espero que se haya entendido. O sea, muy psicopatológica la explicación, pero espero que se entienda. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Con los inicios de la materia cómo andamos? ¿Psiquiatría clásica? ¿Psicosis? Acá hay una pregunta. Tengo dudas sobre cuáles son los desencadenamientos y ocasionamientos del caso Schreber. Bueno, si hablamos de ocasionamiento, obviamente está un ocasionamiento Freud. Si desencadenamiento, la caso... Por favor. Me encanta agarrar este tema porque psicosis es como, no sé, mi tema curioso. Sí, a mí también. Es lo que más me gusta. A mí neurosis es como todo muy esquemático, pero esto es más a desarrollar, quizás, la psicosis es más interesante. Bueno, ocasionamiento en Schreber. ¿Cuál es el ocasionamiento que ubica Freud? La fantasía en dormevela. O, textualmente, Freud dice... La fantasía en dormevela, también podemos decir el sueño en dormevela, pero sería esa corriente retrocedente del lío, ¿no? Que Freud marca en el texto. Es el ocasionamiento para Freud, de la enfermedad. Si hablamos de desencadenamiento, es desde la cáncer. El desencadenamiento lo ubicamos en el nombramiento, ¿sí? Nombramiento cuando lo nombran presidente de la corte, Dresden. Es el cargo, un escalafón muy alto para él. Imagínense las exigencias que le iban a requerir, ¿no? Recuerden que los hombres que se reportaban en ese cargo tenían 20 años más que él. Él tenía 50, aproximadamente. No tengo idea que la tenía, pero iba a estar a cargo de gente más grande que él. Sí, 20 años. Yo acá... Tomaría un poco lo que está diciendo César, que es importante, ¿no? Que la pregunta es por el ocasionamiento de la enfermedad o desencadenamiento de la psicosis. Ocasionamiento de la enfermedad, Freud, una representación inconciliable que aparece y que, por lo tanto, desencadena todo el cuadro. O sea, fíjense que Freud, en algún punto, si bien en los términos de lo que es la retracción libidinal y la reincorporación del mundo y la realidad es delirante, tiene mucho que ver con lo que Freud va a llamar en algún punto, o lo que trata de discernir como mecanismo paranoico, aunque no termina de responder, parte de una operación de la defensa fallida. Para Lacan, o sea, frente a una hipótesis psicopatológica de ocasionamiento de la enfermedad respecto de la conjuntura de Schreiber. Lacan lo que dice es hay algo en los términos de la constitución simbólica de este sujeto que algo no ingresado en la batería significante, si se quiere, este aparataje simbólico, que no le permite dar cuenta respecto de esa posición a la cual él tiene que asumir, por ejemplo. Que es el caso de ser el juez de la Suprema Corte de Dresde, creo que era. Entonces, con Lacan lo que tenemos es una hipótesis psicopatológica del carácter sincrónico que tiene que ver con la lógica de su teoría con el significante y, a nivel diacrónico, el desencadenamiento de la enfermedad por el nombramiento. Al menos así lo leemos nosotros. Después de eso podemos hacer un montón de hipótesis al respecto. Pero, esto, ocasionamiento de la enfermedad Freud, desencadenamiento más Lacan. Ocasionamiento, fantasía de Hormevela, desencadenamiento, nombramiento. Acá había una pregunta en el chat, que me dio un poco de gracia. Dice, ¿no le termine de cerrar con el otro? El otro. El otro con mayúscula. ¿Puedes explicar en criollo? Casi leo un anagrama. Acá aparece... Esto va a ser complicado porque hay que retrotraerse un poco más. A ver, ¿qué es el otro? El otro con mayúscula. El otro con mayúscula tiene varias excepciones en lo que sería la enseñanza de Lacan. Y tampoco es algo que haya inventado Lacan. El estructuralismo francés y muchos otros autores empiezan a hablar un poco de esta idea del otro con mayúscula. Bueno, para Lacan, en principio, y dicho en criollo, como lo piden acá, como lo demandan acá, sería una suerte, esto sí lo leemos a la Freudiana, una suerte de instancia psíquica que adquiere su lugar en la estructura y que permite sostener las relaciones con el mundo exterior, con lo que podemos llamar en algún modo la realidad compartida, las identificaciones, las relaciones al sentido, y que este otro adquiera su lugar dentro de la estructura, es que se lo puede escribir con una A mayúscula en relación al sujeto. Esto porque me lo pidieron que lo explique en criollo. Es una instancia psíquica que permite sostener las relaciones del sujeto con el mundo y que, vamos a decirlo así, que ciertas palabras, significaciones, objetos, puedan tener un lugar también en ese otro. ¿No? Poder relegar, repito, las palabras, los objetos al campo del otro. Es una instancia psíquica, simbólica, si se quiere. No me voy a meter con lo que es la metáfora paterna porque ahí ya el criollo se va al carajo, no vamos a terminar entendiendo nada. Pero esa es como mi explicación más, lo más simple que la puedo hacer. No sé si se entiende. Claro, es un lugar en lo simbólico. Y a mí, a mí me gusta utilizar una metáfora que me parece como lo dicen en criollo, ¿viste? Voy a responder a esa demanda. Peligroso responder a esa demanda. Como Lacan dice, como el tesoro de los significantes, ¿no? Bueno, a mí me gusta decirlo como el cofre, ¿no? Donde se almacenan los significantes, dicho en criollo. Sí. Siempre y cuando en ese cofre haya un papel que te diga qué es lo que hay en el cofre, ¿no? Incluyendo ese papel. Ese papel es el nombre del padre. Si nos queremos poner un poco más como más metódicos. Es el que pone los patitos en fila, el nombre del padre. Exactamente, ¿no? Es lo que pone los patitos en fila, es lo que nos permite esos... Dice, el otro influye en la constitución del yo, obviamente, porque es el otro como instancia simbólica, ¿no? Que es lo que más o menos permite ubicar al sujeto de manera tal que pueda verse en un otro encarnado, en otro ser, por ejemplo, y pueda reconocerse en ese plano de la imagen, de lo imaginario. ¿Recuerdan lo que habla de Lacan del Estadio del Espejo? Dice, pensándolo desde Lacan como yo lleno de representantes. No sé si Lacan habla del yo con representantes, la idea de la representación o porstellung es más freudiana, pero sí, podemos pensar más que nada una lectura muy general de Lacan porque cuando Lacan habla del Estadio del Espejo no tiene su teoría del significante todavía, pero sí podemos pensar que es el otro como decía César, ¿no? Una batería significante. Y el yo de representaciones es un yo freudiano, si se quiere. Hay varias preguntas ahí en el chat interesantes, a ver, déjame... Sí, las estoy haciendo. Desde, puede ser que en Schreber también se toma la no posibilidad de tener hijos como desencadenamiento. No, Lacan no lo menciona. El desencadenamiento para Lacan es el nombramiento. Guarda, a ver, es interesante esto. Hay algo con la relación del ser padre, esto lo dice Lacan al final del seminario 3. No es que eso lo desencadena Schreber, pero él lo comenta en sus memorias, también lo retoma Freud, lo retoma Lacan, que era este gran penar que tenían tanto él como su mujer de no haber podido llegar a tener hijos. Y lo que Lacan dice en ese punto es que hay algo de la relación filial que no está inscripto en la estructura que retorna, entre paréntesis, en lo real, cuando él tiene un nombramiento y tiene que estar a cargo de otras personas que incluso son más grandes que él. Toda la relación que se armaba por escalafones o jerarquías queda en cuestión y cuando eso se cuestiona, más o menos uno dice bueno, ¿con qué recursos simbólicos o subjetivos cuenta este sujeto como para hacerle frente a esto? Y bueno, justo el que hacía falta no está y se desencadenó nomás la psicosis. Pero eso tiene que ver con el nombramiento. Y el otro es algo que tiene que ver más con la coyuntura general. Pero esto ya es una coyuntura dramática. Y ahora voy a retomar con la pregunta sobre diacronía y sincronía, pero primero quiero responder las de psiquiatría clásica que son de mis favoritas porque todo lo que sea psiquiatría clásica recuerden que Lacan también menciona que es algo que conmueve la existencia de la promoción nominal. ¿Sí? Conmueve el nombre de Schreber. Sí. Sí, 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 sí. A ver, espera, hay varias preguntas y se están encargando. Voy a ir tratando de responder. ¿El caso Schreber desde la psiquiatría clásica se puede considerar como automatismo mental? Bueno, hay varias cuestiones. Depende de qué autor de la psiquiatría clásica nos estemos parando, depende de dónde lo estemos viendo. Si lo vemos con Kreppelin, por ejemplo, desde lo que sería ya en ese momento, creo que Kreppelin había editado su, sí, había lanzado su octava edición de su manual, estaría entre lo que sería una demencia precoz, una demencia paranoide, o una parafrenia imaginativa, si mal no recuerdo. ¿No? ¿Recuerdan que Kreppelin empieza a aislar un poco estos cuadros de parafrenias como modos de presentación de la psicosis cuando faltaban los síntomas más basales de la demencia precoz? ¿Cuáles eran? La afectación de la afectividad y de la voluntad. Si nosotros nos ponemos muy rigurosos con Schreber y sobre todo con el historial freudiano, vamos a ver que el diagnóstico de Freud para Schreber es demencia paranoide. Demencia paranoide es una forma paranoide de la demencia precoz. Con Bloiler podemos pensar un caso de esquizofrenia que tiene su vertiente paranoica porque la verdad que el delirio de Schreber es muy muy poderoso, lo llevó hasta escribir un libro. ¿No? ¿Y lo que es el automatismo mental? El automatismo mental es una categoría, es una construcción de Gaetan de Clarenboe que fue el maestro de Lacan, perdón, que fue un psiquiatra que aisló el automatismo mental en los términos de un fenómeno psicótico muy preciso, muy primitivo, incluso anterior a los desencadenamientos de alguna psicosis, en los que se podía pesquisar cosas muy sutiles que tenían la característica de no tener ningún contenido representacional fijo, no tenían contenido ideico, no tenían contenido afectivo, no eran sensoriales en los términos de la percepción de los órganos de los sentidos, pero había algo en el nivel del pensamiento que perturbaba al sujeto de una manera casi automática. Es extraño pensar esto un pensamiento sin contenido, el paso de un pensamiento invisible podría llegar a decir que era el devanado mundo de los recuerdos, toda esa construcción representacional de la que quizás hablaba Freud o Bloiler, por ejemplo, se fragmenta, o se empieza a ver indicios de momentos en los que la psique se empieza a fragmentar, ¿no? Esta idea de automatismo mental está muy ligada a lo que podemos ver a los principios de una esquizofrenia, por ejemplo, ojo, de Clarenbo no habla de esquizofrenia, eso es un término de Eugene Bloiler, que él en 1911 escribe su monografía que se llama Demencia Precozo, el grupo de las esquizofrenias, pero, pero, lo importante acá es destacar que el automatismo mental sí está en Schreber, podemos encontrar automatismos, fenómenos particulares como automatismo mental que, por ejemplo, tiene que ver con fenómenos alucinatorios que al principio no significaban nada y después se empieza a sobreagregar sentido, ¿no? Esto lo leemos a posteriori, por ejemplo, la relación que tiene Schreber con los crujidos en las paredes, con todas estas sensaciones hiperestésicas que se empiezan a generar en el cuerpo, que empiezan a cobrar consistencia en la medida que la psicosis va avanzando, porque ya estaba desencadenada. Estos fenómenos tan particulares podemos pensar que tienen un carácter automático, pero al mismo tiempo, ya con Lacan vemos que son fenómenos que vamos a llamar fenómenos de franja, ¿no? Que tienen que ver con la irrupción de un elemento simbólico que no está sancionado como tal, que es un significante, que retorna en lo real, y lo lleva al sujeto a tener toda esta serie de experiencias sin mediar fíjense que hay una relación entre un elemento simbólico que no está dentro del conjunto de lo simbólico propiamente dicho, o sea, retorna en lo real, una experiencia real, lo simbólico se vuelve real, sin mediar lo imaginario, no es un grado de confusión tal que esto al sujeto lo avasalla completamente. Por eso decimos justamente que el fenómeno de franja como fenómeno elemental, y ahí voy a agarrar lo que estaba preguntando creo que Lucas acá, era si el fenómeno elemental es algo que podemos leer desde Lacan, como un paso más por sobre el automatismo mental de Clarembó para Lacan, yo no sé si este es un invento de Lacan o si realmente ya la psiquiatría ya hablaba de fenómenos elementales, yo calculo que sí, pero el fenómeno elemental es justamente esto, es el fenómeno mínimo a partir del cual yo puedo verificar la estructura de la que se trata, ¿no? hablamos de fenómenos elementales en los casos de psicosis ¿por qué? porque ese fenómeno elemental refiere a qué? al retorno del significante en lo real yo insisto con esto después si hay dudas sobre lo que es el retorno del significante en lo real lo vamos a repasar ¿qué pasa? si yo digo el significante retorna en lo real y esto es lo característico de la psicosis es que justamente el fenómeno elemental es eso acá dicen que vaya más despacio bueno termino con esta idea y retomo ¿qué pasa? el retorno del significante en lo real es lo que vamos a llamar fenómeno elemental ¿no? es el fenómeno que a mí me permite verificar de qué estructura se trata ¿no? entonces tengo eso por un lado en las neurosis si yo quiero ver de qué estructura se trata y me encuentro con una neurosis el fenómeno particular al cual yo voy a apostar ¿cuál es? la formación del inconsciente el lapsus el chiste el acto fallido el síntoma los sueños ¿no? que sean formaciones del inconsciente para las neurosis implica que se puede desarrollar un poco más a nivel simbólico que son significaciones que empiezan a referir a otras significaciones que no todo queda coagulado en un sentido autorreferencial y que más aún justamente si no es autorreferencial es que esas significaciones esos significantes quedan relegados al campo del otro como esa otra escena como el campo del inconsciente esto en la psicosis no ocurre y bueno acá me preguntan justamente no ocurre porque está forcluido el significante el nombre del padre que es la entidad simbólica si se quiere que permite organizar toda la estructura la forclución del significante del nombre del padre la no inscripción del significante del nombre del padre la no entrada de este significante en la estructura lo que me dice a mí es uno que estoy hablando de un tiempo lógico sincrónico que esto ocurre desde siempre o nunca es una construcción teórica que me permite dar cuenta de ciertos fenómenos que se van presentando en la biografía en la diacronía de la vida de una persona ¿hasta acá se entendió? sobre todo a ver que me estaba preguntando acá bueno Sofía que vaya más despacio ¿se entendió Lucas lo que acabo de explicar recién que justamente retorno en los reales posterior a la forclución del significante del nombre del padre? bien repito lo de los fenómenos de franja tenemos vamos a hacer una cosa pero vamos a hacer una cosa vamos a ponernos más cómodos voy a explicar sincronía y diacronía en la psicosis ¿ok? vamos a repasar todo esto que es importante voy a partir de que ya manejamos algunos supuestos si no es así retomamos pero bueno déjenme partir de ciertas concesiones porque si no no avanzamos más en primera instancia lo que tenemos es una dimensión sincrónica vamos a armar una construcción teórica que es lo que hace Lacan que es ubicar elementos discretos diferenciales últimos o sea significantes ¿qué es un significante? es justamente un elemento simbólico que se encuentra en los términos de un conjunto relacionado con otros elementos parecidos o iguales ¿qué pasa? ¿son iguales exclusivamente? no son iguales en tanto son significantes son significantes en tanto uno es lo que los otros no son es un quilombo es difícil esta excepción ¿no? es difícil porque ya partimos de cosas que son son iguales porque son distintos no son iguales porque entran dentro de la lógica de un conjunto y quizás me puedan servir para lo mismo que es generar efectos de significación producir sentidos pero esto vamos a ver cómo se produce ¿no? no es la misma la teoría que tenía la cáncer que tenía por ejemplo Saussure que es lo que vieron en el CBC no sé si lo recuerdan ahora yo les hablé de una forma muy linda de un conjunto armado organizado donde están todos los significantes que me dice cómo se tienen que relacionar unos con otros ¿no? ¿qué pasa? si ese conjunto no se genera no se no se establece como tal ¿esos elementos van a desaparecer? no pero esta lógica tan particular de que se diferencian uno del otro se empieza como a desparramar a perder para que este conjunto se funda se pueda se pueda así ser fundado se requiere de la inscripción de un significante en particular que es el significante del nombre del padre ¿se acuerdan que César dijo recién imaginamos al otro a este conjunto ese tesoro de los significantes como un cofre ¿no? que está lleno de monedas de coronas de un montón de cosas brillosas como leíamos en los cuentos de piratas bueno para eso yo necesito un mapa que tiene una X escrita que me dice dónde está el cofre qué hay adentro del cofre con qué me voy a encontrar y que seguramente ese papel salió de adentro de ese cofre ese papel ese mapa es el nombre del padre es la instancia simbólica que a mí me permite ubicar en términos simbólicos todos esos elementos de los cuales yo puedo disponer que es una gran riqueza que es un tesoro si yo no dispongo de eso de ese mapa bueno voy a tener un cofre medio extraño en que no sé muy bien con qué me encuentro cuánto vale cada cosa y esas cosas qué valor empiezan a tener y su valor real su valor en el sentido de que sí puedo decir brilla no sé es duro parece metálico pero no le encuentro un valor porque eso estaba también escrito detrás del mapa ¿se entiende lo que estoy diciendo con este ejemplo más o menos? que el nombre del padre es algo que habilita al conjunto de lo simbólico a existir en tanto tal que le da un valor después nos podemos meter un poco también en lo que es la lógica del fálica y otras cuestiones que no voy a entrar ahora pero sí para que se entienda esto ahora en la psicosis todo esto es una construcción sincrónica sincrónica quiere decir que no está ubicado en un tiempo cronológico específico es algo que ocurre desde siempre ¿cuáles son las consecuencias de esta forclusión? de la no inscripción del significante del nombre del padre esas consecuencias las vemos en el plano diacrónico lo vemos en la biografía de un sujeto de hecho no hace falta que el nombre del padre esté forcluido como para que una persona tenga una crisis importante o alucinio o delirio pero será otro orden de consideraciones para esa presentación sintomática ¿qué pasa cuando no está y que por ejemplo hay casos en los que las psicosis nunca se desencadenan que es lo que hoy por hoy se llaman psicosis ordenarias locuras normalizadas lo que en su momento se llamó locura lúcida bueno tenemos en este caso que ubicar las consecuencias de esta forclusión de esta construcción teórica en principio ¿cuál va a ser por ejemplo lo que vamos a llamar esta coagulación de los sentidos y de las significaciones todo pesa por lo que se dice vamos a decirlo de la siguiente manera estas construcciones neológicas que vemos en el lenguaje de los psicóticos estas construcciones que vemos a nivel por ejemplo de los estribillos que repiten constantemente lo mismo y capaz no significa nada o capaz significa tanto que no se puede especificar que la literalidad también la literalidad y más aún la certeza el orden autorreferencial que esto tiene para el psicótico que esto puede se puede ver en muchísimas psicosis no desencadenadas y uno si no para mucho el oído lo deja pasar como un rasgo de carácter y ahí tenemos un problema porque si en eso no podemos identificar la estructura y le estamos comprometiendo bastante pero puedo ver una conjuntura si se quiere dramática dice Lacan una situación a partir de la cual se ponga en juego toda esta construcción simbólica del sujeto y hay que ver si tiene los recursos para responder o no si responde puede responder con angustia con el síntoma con la inhibición ¿no? con versiones lo que más adelante se va a llamar versiones del nombre del padre no importa eso o capaz no o capaz hay un punto donde el sujeto cuando va a buscar esa respuesta a nivel de los significantes de esos elementos que le pueden servir para generar una significación más o menos útil como para lidiar con lo que está tocando vivir no lo encuentra no está organizado en esos términos y tenemos el desencadenamiento psicótico tenemos una conjuntura dramática tenemos el encuentro con un padre en lo real tenemos allí donde debía estar el nombre del padre hay un agujero porclusivo y lo que retorna es un padre en lo real no tiene que ver con una persona que sea tu papá no tiene que ver con el lugar que ocupa un padre porque justamente todo lo que ha quedado por fuera de la inscripción no tiene nada que ver con la escena el padre en lo real es eso es esa conjuntura dramática acá me están haciendo una pregunta perdón justo se me fue dice ¿qué es la conjuntura dramática y cómo se ve en la psicosis? la conjuntura dramática es esto es ese momento es esa vivencia de la persona a partir de la cual sus relaciones con el mundo con su construcción de la realidad de su relación con el saber o la verdad quedan truncadas cae ¿cuál es el inscriber? la conjuntura dramática que lleva al desencadenamiento para Lacan el nombramiento es un momento la conjuntura dramática es lo que leemos como esa línea que nos separa la psicosis no desencadenada de la psicosis desencadenada ¿cómo llamamos a esa conjuntura dramática? otro nombre posible es el punto de desencadenamiento donde están todos los factores desencadenantes de esa psicosis y si tenemos suerte y todo va bien esa psicosis se puede reanudar ¿no? con otras vías a Schreber le bastó con escribir sus memorias ¿no? después hay distintas formas de presentación de la psicosis que nos tenemos que agarrar más de la psiquiatría clásica para entender dentro ya de la psicosis desencadenada ¿no? cuando ya habiendo pasado la conjuntura dramática nos encontramos por ejemplo con estados prepsicóticos ¿no? ¿qué es la prepsicosis? la psicosis ya desencadenada pero donde quizás no hay una formación delirante tan precisa no hay una producción psicótica tan armada que tiene que ver por ejemplo con Schreber vamos a tomarlo a Schreber a ver voy a tratar de escucharlo de lo que sería el texto de Freud que dice lo siguiente recuerden Freud los capítulos fundamentales que tienen que leer el 2 es importante el historial de Schreber pero yo les recomiendo que tengan bien en claro el 1 y el 2 fíjense cómo llega Schreber ¿no? ahí es una pregunta interesante ¿suele coincidir la conjuntura dramática con el desencadenamiento? la conjuntura es el punto del desencadenamiento la conjuntura es ese punto en la biografía del sujeto que lleva el desencadenamiento miren lo que dice bueno lo que comenta Freud al respecto de la segunda enfermedad de Schreber dice al comienzo de su estadía en el lo que sería así el asilo de Leipzig creo que fue dice al comienzo de su estadía allí él exteriorizó las más ideas hipocondríacas bueno dice se quejaba de padecer un reblandecimiento del cerebro decía que pronto moriría empezaron a formarse ideas de persecución basadas en espejismos sensoriales ¿recuerdan este carácter automático anideico del automatismo mental? y ahora después me voy a meter con lo que es el fenómeno de Franco luego dice se acumularon los espejismos visuales y auditivos sumados a perturbaciones de la sinestesia gobernaron todo su sentir y pensar se da por muerto corrompido por apestado todo esto tiene que ver con momentos posteriores ese martirizador insomnio que tenía el tipo no podía dormir no sabía que le pasaba quedaba perplejo frente a todas este tipo de experiencias queda en un estado de perplejidad no sabe que le pasa y luego a eso se le vienen a dosar ideas delirantes que con el tiempo empiezan a tomar un carácter más persecutorio que luego se liga a la figura de Flexit y luego a la figura de Dios los crujidos en las paredes también acá como dice Ana ¿no? entonces lo que tenemos es la psicosis ya desencadenada de Schreber ya desencadenada estos pequeños momentos de fenómenos un tanto extraños bastante extraños sobre todo para el pobre hombre y que luego se empieza a revestir de una formación delirante persecutoria que termina recayendo en la figura del médico que es Flexit ese es el punto de la psicosis en que el otro toma la iniciativa sobre él ¿no? un otro persecutorio que detente un poder real que no es el otro vamos a decirlo así inscripto en la estructura como si lo es en las neurosis como me preguntaba al principio Lucas no es un carácter de un otro que detente un poder real que viene a perseguirlo que viene a enmascularlo que dice de las peores atrocidades que lo persigue y todo lo que ese otro haga justamente cobra este sentido porque es todo autorreferente y justamente es autorreferente en relación a la certeza que el psicótico tiene respecto de lo que pasa fíjense autorreferencia certeza perplejidad fenómenos de franja todas estas cuestiones que yo estoy enumerando son consecuencias clínicas de la conclusión del significante del nombre del padre son retornos del significante en lo real que recuerden que justamente retornan en lo real porque no hay una construcción de lo simbólico en tanto conjunto porque no ha operado el significante del nombre del padre y que por lo tanto que tengo ahí fenómenos elementales de toda índole de la más variada los fenómenos de franja son fenómenos elementales la certeza es un fenómeno elemental el delirio dice Lacan contrario a lo que pensaba de Clarembó en su primera teorización sobre el automatismo mental es un fenómeno elemental de Clarembó pensaba en primera instancia que el delirio se adosaba en un carácter ideico o afectivo a todas estas expresiones psicóticas o de automatismo mental y que no era algo más del fenómeno elemental o del automatismo propio era algo que ya el psicótico el cubraba Lacan dice no el delirio no es deducido reproduce en sí mismo la misma fuerza estructurante es en sí mismo un fenómeno elemental esta definición si la quieren yo les recomiendo que vayan a buscarla en el seminario 3 la encuentran en la página número 33 ¿no? que es el segundo capítulo si mal no recuerdo de del seminario sí así que yo les recomiendo mucho respecto a lo que estoy hablando los capítulos 1 3 6 y 10 del seminario 3 sabidos las clases yo sé que voy muy rápido quizás en algún punto pero es como me ajusto a los tiempos obviamente si ustedes después tienen alguna duda o consulta yo les dejo mi teléfono vamos viendo que sean lo más sincréticas posibles pero bueno vamos a ver qué podemos armar sepan que también lo que explicó Mati muy bien y muy desarrollado sobre la diacronía y la sincronía nosotros tenemos unos videos breves en nuestro canal de Isicouba con un esquema obviamente explicado con otras palabras pero más sintético que Mati pero les puede ayudar a complementar perdón César tengo una pregunta que es pero la pregunta es una pregunta de una relevancia clínica que me encanta pregunta Valentina ahora retomo tu pregunta Lucas dice estos fenómenos que decís aparecen solamente una vez desencadenada la psicosis la respuesta es no ¿por qué? porque si esto fuese así yo no podría hablar de psicosis no desencadenadas o de lo que se llaman ahora en el ámbito más lacaniano psicosis ordinaria o locuras normalizadas porque siempre tendría que haber un desencadenamiento para que yo después hable con el diario del lunes y no la realidad es que si fuese así no tendría ningún sentido práctico y sería más zaraza teórica de la que tenemos en psicoanálisis que por si ya se dan cuenta es mucha ¿qué pasa? estos fenómenos aparecen en la psicosis no desencadenada y me voy a ir a un caso muy particular los que estén en la cátedra de Fabián Schickman no creo que el año pasado no lo vimos pero siempre trabajamos un caso que Lacan retoma en el seminario 23 que es el caso de Joyce y Lacan se pregunta al respecto de Joyce si Joyce estaba loco fíjense la pregunta no se pregunta si Joyce era psicótico o no se pregunta si había un grado de locura de desencadenamiento de estas presentaciones medios extrañas o maníacas donde la realidad queda completamente desdoblada acá hago una aclaración la realidad para el psicoanálisis sobre todo el psicoanálisis de orientación lacaniana no es la realidad en la que acordamos más o menos todos y esta construcción bastante pobre me atrevo a decir Joyce después que vengan de a uno con la que se rige por ejemplo la psicología moderna la psicología académica diría Lacan la realidad es una construcción teórica también los mismos psicólogos esto también lo saben la realidad es una construcción pero justamente ¿qué pasa con esta construcción? empieza a desdoblarse empieza a o incluso a ¿cuál es la palabra que busco? a caer por todos lados a desorganizarse ese es el problema del psicótico no es que si el psicótico dice la verdad o no si es efectivamente así o no tiene que ver con su relación al saber y la verdad respecto de aquello que le pasa porque van a encontrarse con muchos neuróticos que también entran delirando fíjense el caso del hombre y la rata si no y eso en la medida en que el sujeto va hablando lo va desarrollando lo va asociando empieza a cobrar un sentido que sí, sí amigo estás re loco pero más o menos vos te das cuenta que lo que decís es una pelotudez ¿no? ¿qué pasa? quizás en la psicosis esto va a ocurrir no es que el psicótico cree necesariamente las cosas son así es que no le queda otra porque literalmente empieza a ser víctima de un montón de fenómenos que se le empiezan a imponer y ¿cómo lo resolvemos? ¿no? hay cosas que tienen que ver más que nada con producción psicótica alucinación algunas formaciones delirantes pero esa relación de certeza ¿no? que tiene el psicótico esa autorreferencia tan particular que caracterizó a la paranoia durante mucho tiempo es fundamental poder extraer eso porque si no nos comemos mil y un buzones lo que yo quiero responder a la pregunta de Valentín es la siguiente ¿esto están en todas las psicosis desencadenadas? no no, no tiene que desencadenarse una psicosis para encontrar un fenómeno elemental porque si no no sabemos lo que es la psicosis la psicosis ordinaria se le cortó a Mati se te cortó Mati bueno mientras lo esperamos como decía Mati no necesitamos que se desencadenen la psicosis incluso luego desencadenada también puede haber fenómenos infrancos previo al desencadenamiento y luego del mismo una cuestión también quería aclarar que para la cátedra Anapartec eso después fíjense en ustedes en sus apuntes en los textos pero no estoy seguro de que marquen el desencadenamiento de la estructura psicótica sino que luego de los fenómenos de franja marcan un desencadenamiento de la psicosis y eso se lo digo a Anapartec porque ellos tienen una lectura de Jacques Alain Miller desde Jacques Alain Miller y es un poco diferente en esa cuestión ¿estos fenómenos no son ubicables en la psicosis ordinaria más allá de que sabemos que están? bueno tomemos el caso Schroeder el caso Schroeder el fenómeno de franja por ejemplo que podemos ubicar es el crujido en la pared y está en la etapa pre-psicótica luego del desencadenamiento de la estructura psicótica ¿sí? una cosa ¿dónde? sí estaba haciendo una diferencia entre el desencadenamiento de la estructura psicótica y el desencadenamiento de la psicosis propiamente dicha porque sé que en la cátedra en Aparschek no sé si lo ven tan así como eso tiene la historia de Jacqueline Miller es un poco diferente sí a ver es un poco lo que perdón quiero retomar esto que era la pregunta de Valentina que es sobre todo fenómenos elementales en la psicosis no desencadenada ¿no? o que lo que se puede también llamar psicosis ordinaria ¿no? por ejemplo la conversación imaginaria acá que están comentando de conversación imaginaria del edipo ausente ojo eso en sí mismo no es un fenómeno elemental podemos juzgar esa identificación como que algo está sosteniendo ¿no? pero no es un fenómeno elemental propiamente dicho el fenómeno elemental que vamos a tener por ejemplo son puntos de certeza mínimos donde quizás el sujeto ahí ya sabe que el otro medio que la tiene con él pero no es un grado de desorganización tal o no es un delirio que está soportado a partir de una serie de experiencias que se imponen directamente es algo que repito uno quizás lo escucha así de nada y dice bueno tiene un mal carácter y no la realidad es que ya viene con una relación al otro bastante autorreferencial no necesariamente persecutoria pero sí autorreferencial la tiene con él o con ella o con ella ¿no? también puede ocurrir que haya fenómenos pequeños fenómenos de sí de desdigregación corporal ¿no? que rápidamente vuelven a recomponerse pero bueno uno va pescando esto ¿no? hay una relación por ejemplo medio extraña con el cuerpo que sin embargo puede pasarle de todo y capaz no desencadena porque está bastante rígida esa estructura ¿qué lo anuda? veremos eso también es el trabajo de analista a ver qué está ocupando ahí una función de anudamiento o de sostén que también se ve en las neurosis pero bueno tiene otro estatuto que sí en la psicosis repito la compensación imaginaria la hipa ausente y después esto también capaz me escuchan y lo quieren venir a discutir pero bueno estaría bueno discutirlo yo personalmente no lo veo como un este fenómeno elemental tampoco la metáfora delirante es una es un fenómeno elemental ojo con lo que estoy diciendo fíjense que esto es importante ¿por qué? porque el delirio sí es un fenómeno elemental la metáfora delirante no ¿qué es lo elemental en ese caso? el nivel de certeza que se tiene al respecto de esa construcción porque cuando uno empieza a desilvanar esa metáfora se encuentra con que hay dos elementos simbólicos jugando por ejemplo en Schreber el papel redentor y el delirio de persecutorio él no tiene ningún problema con Dios ¿no? de hecho si uno le quita eso el tipo se va a poner peor ¿por qué? porque le quita lo que engancha respecto de por qué se lo persigue ¿no? esto está impuesto esto es deducido se forma la metáfora delirante el delirio no es deducido acá ya tenemos un delirio en estado puro esto es una diferenciación en Lacan Freud no distingue delirio de metáfora delirante ¿ok? para Freud son ambos modos de restablecer las relaciones con el mundo Freud diferencia el papel redentor del delirio persecutorio pero no les cambia el estatuto Lacan sí Lacan ve que hay un mecanismo distinto uno se impone en lo real que es el delirio propiamente dicho es una certeza y el otro tiene que ver con una construcción que va teniendo que ver con el descubrir del tiempo y como Schreber va enalteciendo su delirio al punto tal que lo termina escribiendo el delirio con Fletch el delirio que le quiere cometer al homicidio que sus intenciones con él no son puras que tiene una conexión de nervios con él bueno fíjense que esto aparece en el punto en que Schreber le pregunta a Flexi che me voy a recuperar ¿qué carajo me está pasando? y el tipo mira para abajo como diciendo estás re jodido hermano y ahí el tipo se le dispara la relación con Flexi y dice este hijo de puta me hizo de todo me va a agarrar me va a violar va a buscar un montón de otros tipos para gozar de mí luego dejarme yacer todo se le arma al respecto de Flexi después aparece la figura de Dios aparece el papel redentor aparece su misión aparece que en realidad estos hombres estos hombres persecutorios en algún punto empiezan a perder consistencia porque terminaron siendo hombres hechos de apuro fíjense cómo se empieza a restituir un poco le da un lugar al otro un lugar a ese otro persecutorio que después de todo termina siendo Dios pero lo pone bien lejos y su relación se establece a partir de ciertos nervios que Schreber teoriza a partir de todas las sensaciones que tiene y dice bueno mientras Dios esté un poco más lejos mucho mejor ni tan cerca con que Dios esté ahí esperándome en algún punto y asintóticamente esto me llevará luego a copular con él y poblar el mundo de Schreberitos me alcanza pero mientras tanto me quedo en mi pieza hablo con la gente está todo bien falta tiempo para eso me divierto con los hombres hechos de apuro boludo con el doctor Weber cae la noche me pongo unas alhajas me miro al espejo que linda que soy me voy a dormir se acabó la historia y así el tipo hizo su vida o sea ¿por qué no? y se armó una construcción con la realidad pero fíjense que tomó tiempo de el martirizado insomnio todas estas sensaciones que tenía luego el delirio persecutorio luego el papel redentor luego la misión que tenía escribió el libro se acabó después el tipo nada la mujer tuvo un problema de salud muy fuerte el tipo empeoró llevó a su tercera enfermedad de la que después no se escribió más nada o al menos habrá algún que otro informe pero creo que nunca se escribió sobre la tercera enfermedad de Schreber y nada el tipo se murió y la mujer lo sobrevivió ahí hay la cuestión histórica hay un montón de preguntas a ver a ver si la psicosis no se desencadena queda sostenida por la compensación imaginaria del edipo ausente durante toda su vida puede ser eso puede ser algo que tenga que ver más con la metáfora delirante habría que descomponerla no sé qué y dice si se puede dar cuenta de la estructura por los fenómenos elementales que se presentan de igual manera exactamente exactamente es por los fenómenos elementales que uno puede juzgar incluso una psicosis antes de desencadenar hay que poder ver los fenómenos elementales no son gratuitos no son gratuitos todo esto lo repito son construcciones teóricas que el día de mañana sobre todo cuando hagan las prácticas o empiecen a atender pacientes si quieren ser analistas hay que aprender a ver porque uno dice claro el fenómeno elemental se come la idea de fenómeno claro tiene que estar en la realidad no es una construcción teórica también no este el psicoanálisis tiene un paradigma para las cosas después podemos discutir la pertenencia epistemológica del psicoanálisis que está bastante discutida gracias a Dios pero bueno acá hay otra pregunta que dice no me queda en claro por qué en el texto dice que hay en los fenómenos de franja una intersección entre lo simbólico y lo real vieron que yo decía en un momento hay que el significante en lo real a partir de lo cual podemos verificar el fenómeno elemental propiamente dicho bueno el fenómeno de franja implica una intersección un retorno de lo simbólico de un elemento que supuestamente es simbólico en el campo de lo real sin mediación de lo imaginario no hay una construcción de sentido por más delirante que sea por más autorreferencial que sea no la hay ¿no? el crujido en las paredes estas sensaciones anestésicas estos espejismos visuales auditivos ¿qué significan? nada se imponen se imponen pura y exclusivamente y que esto sea un fenómeno de lo que podemos llamar al día de hoy el lenguaje no es una idea de Lacan esto no lo inventa Lacan esto si ustedes hablan de Lacan si no hay ningún problema pero esto es algo que también Lacan extrae de una monografía que presentó Jules Seglas que también después lo terminó que es un psiquiatra francés muy grosso que dice hay momentos bastante particulares sobre todo cuando uno ve a ciertos enfermos que los ve caminando por no sé por un pabellón o por un internado y ve que están murmurando cosas que están hablando como solos muy despacio y de la nada más o menos uno empieza a escuchar más o menos lo que está diciendo y en algún punto cuando el tipo o la mina o quien sea empieza a comentar alguna formación delirante o lo que le está pasando lo que se le dice lo que se le impone muchas veces es eso que ellos mismos estaban murmurando ¿qué pasa? se murmura se dice pero no se articula a la función del yo ¿no? o al propio sujeto queda como suspendido no lo dije yo lo dijo otro ¿no? se me dijo o sea no se puede articular entre eso que se murmura que se dice a el uno mismo por ejemplo ¿no? y eso bueno por descarte ¿de dónde viene? de otro lugar no se sabe esta es la relación al lenguaje tan particular que por ejemplo se ve en el automatismo mental o incluso en los casos más complicados de la esquizofrenia donde ya justamente la esquicia la esquicia queda tan evidente que el mismo yo sea fragmentado por completo que es lo que decía Bloiler en algún punto el mecanismo específico de la esquizofrenia para Bloiler justamente es eso es la decisión de la vida psíquica en todos sus planos para Freud hay decisión de la vida psíquica que es normal que es el inconsciente pero eso está arreglado hay instancias dentro del aparato psíquico respecto de esa esquicia de esa decisión para Bloiler no la esquizofrenia lo que nos muestra es que queda todo completamente barrido y en algún punto lo que la cam va a decir más adelante es que el inconsciente lo que Freud llamó inconsciente en la psicosis no se manifiesta en los términos del retorno de lo reprimido queda cielo abierto por eso ya el psicótico desde el vamos interpreta antes que venga un analista a darle un campo de saber nosotros en la psicosis no brindamos interpretaciones así nomás o sea hay que estar muy audaz para tratar de articular algo en lo posible de una interpretación como para decir bueno lo podemos encaminar o ya podemos encaminar por este lado pero por ejemplo la neurosis sí interpretamos sueños actos fallidos chistes qué significará de dónde viene qué pasó con tu mamá con tu papá qué sé yo psicosis clásico la psicosis esto no corre no corre no o sea esto en los términos después más adelante vamos a ver qué se puede y qué no se puede hacer se puede hacer muchísimo la verdad es que se puede hacer muchísimo pero ya nos advirtió Freud el psicoanálisis tradicional tal como él lo pensó no va para la psicosis no va creo que me fue un poco de tema porque me vale acá dice los fenómenos de franja son síntomas que son puros que son puros significantes o sea no tienen un significado muy bien excelente esto es lo que dice que el saber está en el paciente acá está una muy buena muy buena pregunta la certeza es un producto de efecto de la cadena rota y retorno en lo real y sí vamos a decir que la certeza tiene que ver con el significante que retorna en lo real en tanto es una experiencia real y eso se impone y el sujeto no lo que da otro poco a la dialectilización exacto esto no significa que los psicóticos no asocien o las personas psicóticas no asocien en los peores estados me refiero uno puede ser una estructura psicótica y sea la persona más normal del mundo pero sí la realidad es que cuando aparece el grado de certeza ahí tenés que calmar muchísimo que es lo que tiene que ver con lo que vos decís ahora Lucas es esto de que dicen que el saber está en el paciente en el sujeto y sí si el saber no se puede relegar o ir a buscar al campo del otro no yo ya sé que el otro me persigue que me quiere injuriar que me quiere enmascular que me quiere torturar que me quiere hacer de todo yo ya sé vamos a decirlo así hay un un psiquiatra un psiquiatra un psicólogo muy conocido que se llama José María Álvarez que yo sigo que es un español y él comentando el caso de una paciente decía que los casos por ejemplo de la psicosis sobre todo en la paranoia es una dimensión de la experiencia en que la casualidad queda completamente anulada no hay casualidades esto es así porque me quiere joder me quiere el otro yo ya porto un saber respecto de lo que el otro me quiere y es casi inamovible no tiene que ver con esta construcción fantasmática que vemos en la neurosis que es dialectizable que implica que los objetos y los significantes las palabras los sentidos estén relegados al campo del otro acá no y cuando digo campo del otro me refiero al otro establecido en cuanto tal otro que son los significantes que incluso también está incompleto cosas que después vemos quizás si nos acercamos más al campo de la neurosis no crean que por esto significa que los fenómenos de los que hablaba por ejemplo de seglas implica que ya el significante de la palabra queda relegado al campo del otro justamente porque no queda relegado al campo del otro es que se arma esta relación delirante para justamente tratar de ubicarlo en algún lado darle algún tipo de consistencia posible el delirio es una de esas formas ¿se entiende lo que estoy diciendo? veo caras como que diciendo estamos rejugados y si yo entiendo que es complejo es difícil pero bueno es lo que puedo hacer enquilombadamente si es que si es así en todo caso todas estas cuestiones que tienen que ver con la certeza el saber la verdad van de la mano van de la mano van de la mano en tanto hay una respuesta posible al respecto de lo que al psicótico le pasa a la persona psicótica le pasa que repito ya desde el vamos son impuestas no es una respuesta elaborada no es deducido como dice Lacan a menos que ya estemos hablando del campo de la metáfora delirante ahí sí pero ni siquiera porque después a eso se le termina de adosar la certeza es muy difícil remover eso ¿alguna otra pregunta? creo que responde ah no espera había una pregunta muy al principio sobre perversiones ¿quién la había hecho? muy al principio muy pues no la encuentro no ahí lo único que encontré es si podríamos explicar algo de perversiones si suelen preguntar sobre perversión no pueden preguntarlo pero no me acuerdo a mí en el final ¿a vos te preguntaron de perversión cuando viste el final? a mí no estás muteado Mati perdón no mi final me acuerdo fue lo más sencillo se llevó tranqui pero si te hacen la pregunta de perversión nada yo también me asustaría ¿qué podemos decir? a ver esta es una articulación medio improvisada aviso con Freud sabemos que la perversión en un sentido más fenoménico tiene que ver en el plano de la sexualidad a lo que hace a la especie humana ¿no? o sea es como la relación de el sujeto humano ¿no? del ser humano del individuo psíquico si lo pensamos más a la Freudiana con los objetos con su partener sexual con es siempre perversa ¿no? porque ella por sí está alterada no hay uno recuerdan lo que dice Freud en pulsiones y sus destinos no hay un objeto fijo predeterminado al respecto de la pulsión las metas no siempre se termina llevando a cabo y siempre termina habiendo rodeos metas inhibidas bueno hay algo de todo eso que tiene que ver en su constitución con la perversión propiamente dicha que es tan simple como no hay adecuación sujeto-objeto ¿no? la hay ¿no? hay una adecuación respecto de lo que es por ejemplo un hombre y una mujer de hecho Freud llega a un punto en un texto que se llama la organización genital infantil de 1923 Freud enumera cierto tipo de relaciones a partir de lo que fueron las etapas de desarrollo psicosexual que son para la etapa oral sujeto-objeto para la etapa anal activo-pasivo para la etapa fálica no castrado y castrado y latencia mediante luego la metamorfosis en la pubertad puede estar la cuestión de lo masculino y lo femenino en ningún momento Freud habla de hombre y mujer ¿no? son lugares si se quiere que después con Lacan mucho más adelante con la fórmula de la asexuación vemos que estos lugares son posibles que tienen que ver con una posición sexuada tiene que ver incluso más allá con cómo una persona se identifica si es hombre si es mujer si lo es respecto de lo que se supone que decimos hoy que es lo que llamamos sexo biológico si no es binaria por ejemplo si es una persona no binaria si es se puede meter en lo que se puede llamar no sé casos de intersexualidad o queer ¿no? para esto obviamente hay que hacer una lectura muy acompañada del enfoque de género que yo y desde Lady siempre insistimos hay que hacerla pero bueno lo que es importante destacar es que Freud esto lo deja en el plano de la sexualidad es una articulación con Lacan pero si yo me tengo que agarrar de Lacan y pensar un poco la relación del sujeto con el otro saber si ese otro es un lugar que está habilitado y inscripto en la estructura ¿no? si es una psicosis si es una neurosis o si es una perversión ¿por qué? porque desde Lacan más clásico sabemos que lo que diferencia a la neurosis de la psicosis es la inscripción o la forclusión del significante del nombre del padre o sea la relación de ese sujeto para con ese significante en la perversión no es tanto esto ¿qué me deja a mí por un lado y acá está la cuestión la inscripción del significante el nombre del padre me permite dejar a la psicosis por un lado y a la neurosis y a la perversión por otro ¿pero qué pasa si yo uso otro tipo de diferenciación categorial que es pensar la relación del sujeto a lo que vamos a llamar el goce del otro ¿no? a saber por ejemplo el hombre de las ratas ¿quiere ir a abrazarlo al capitán cruel para que le realice la tortura de las ratas? no, no quiere por más que fantasé un montón con eso que encuentre cierto grado de satisfacción que para Freud de hecho es paradójica y bueno ahí está la cuestión del sujeto dividido Dora no quiere saber nada con el padre y con el señor K porque ella ya sabe que la quieren prostituir Schreiber se empieza a amigar un poco más con Dios pero tampoco lo quiere demasiado cerca ¿no? ¿por qué? porque son todas respuestas anticipadas que se tienen más a la manera neurótica más a la forma psicótica con la metáfora delirante si queremos con la neurosis a nivel del fantasma con la psicosis a nivel por ejemplo del caso de Schreiber de la metáfora delirante ¿qué tenemos? en el caso de el hombre de las ratas de Dora hay una respuesta anticipada respecto de qué me quiere el otro y que permite sostener también la formación de síntomas ¿no? o la inhibición propia del hombre de las ratas para el hombre de las ratas ¿qué soy? algo a ser torturado ¿no? ¿qué soy para Dora? y algo a ser prostituido algo a ser chupado respecto a la pregunta que se tiene de la mujer ¿no? para el caso de Schreiber una respuesta anticipada bueno en su delirio en su metáfora delirante más o menos constituida soy la mujer de Dios que está llamada a popular con él para popular el mundo de Schreiber pero todas esas respuestas más o menos me permiten tener cierta distancia respecto del goce del otro ¿no? ¿cómo esto es muy figurativo ¿no? hay que pensarlo ¿cómo dibujamos esa distancia a nivel del fantasma con el losange el rombito ¿no? Schreiber lo hace por ejemplo a partir de estos actos que más o menos lo sostienen ¿no? ponerse la sala ser mujer bueno decir algún día llegar escribir las memorias que es más simbólico eso el perverso no tiene ningún problema con el goce del otro si el neurótico obsesivo es un fiel creyente de que el otro lo va a gozar de mil y un maneras porque es preferible creer que el otro me goza antes de que algo puede desear ¿no? y acá bueno esto es algo para debatirlo después al respecto de las neurosis nada es un fiel creyente lo sabe y hace todo para cubrir la demanda del otro y más o menos mantenerlo a raya pero es un otro más o menos completo que él mismo se encarga de completar para que no se manifieste en su naturaleza ya vamos a ver que esa naturaleza es de un otro barrado pero el perverso no tiene problema con ese goce del otro el perverso como diría Lacan y también le gusta mucho referirse a esto Fabián Sheckman es un cruzado los cruzados las cruzadas que se hacían a la ciudad de Jerusalén vamos a decirlo así gritaban por el goce de Dios yo soy el instrumento que viene a completar al otro y hacerlo gozar yo le devuelvo la mirada al otro para que goce le devuelvo la voz al otro para que goce lo hago mostrándole mis genitales a una persona para que se anguste y devolverle la mirada al otro como si fuese un exhibicionista lo hago siendo un sádico que golpea al masoquista para devolverle la voz con el grito es muy figurativo lo que estoy diciendo y lo llevé de vuelta al plano sexual pero no necesariamente el goce el otro puede suponerse en otro lado y el perverso sin problema va a completarlo después en la fenomenología hay que ver si hay actos perversos que por ejemplo están o no suturando una estructura psicótica en algún punto problemático de la estructura o neurótica también que también tiene puntos problemáticos es una cuestión acá dicen acá hablan de la palabra disfrutar claro porque estaban preguntando si me acaban de agarrar un impacto porque me dijeron estás muteado y yo dije estuve hablando 30 minutos no yo te avisé y después retomaste no te preocupes acá dice la elección de objetos las características perversas polimorfas de los niños eso también bueno eso tiene que ver con la cuestión constitutiva de lo que Freud llama perversión yo ahora estoy hablando de la cuestión más lacaniana muy tomada de lo que es el seminario 16 dice satisfacción paradójica en relación a la característica de la pulsión y claro sí porque la pulsión se satisface pero incluso eso puede llevar a algún conflicto con el yo si ese conflicto se hace evidente y estamos hablando de estructura neurótica ¿cuál es el mecanismo que se pone en juego? la represión dice la perversión disfruta el perverso disfruta haciendo lo que el neurótico disfruta fantaseando y más o menos Freud decía que la perversión es el negativo la neurótica es el negativo de la perversión el negativo en los términos de lo fotográfico la palabra disfruta no sé si la utilizaría para eso al menos de otra manera ¿para el neurótico? no para ninguno no a ver puede haber disfruta o no eso depende de cada persona lo que está en juego en todo caso es el voce la palabra fundamental y acá es una cuestión de traducción de Lacan la palabra fundamental pero viste que a unos psicoanalistas no les gusta mucho la palabra disfrute en psicoanálisis a mí una docente me lo dijo bueno problema pero a ver ¿de qué hablaba Freud? a ver acá está la gran cuestión ¿qué hablamos? ¿de displacer o hablamos de angustia? Freud al principio de su obra lo puso indistintamente puede haber un disfrute ahora nosotros sabemos que ese disfrute no está sometido necesariamente al principio acá me pongo muy freudiano perdón no está necesariamente sometido al principio de realidad ¿no? también o sea es un proceso anterior que deviene del proceso primario ¿no? la identidad de percepción mínima que es requerida este sí o sea puede eso es una cuestión ya que se debate entre los psicoanalistas si puede estar disfruten o sea yo no digo si disfruta conscientemente o no de eso pero que hay algo en juego que también lo hay en el neurótico pero el neurótico justamente es paradójico ¿por qué? porque no es sin displacer no es sin angustia y acá está la gran cuestión del goce que bien señaló Lucas lo que se satisface en la pulsión no necesariamente es solidario con la consistencia yoica porque si no no tendríamos el proceso represivo ¿se entiende lo que estoy diciendo? o sea el yo ¿qué decía Freud en el capítulo 3 de Introducción del Narcisismo? la represión parte del respeto del yo por sí mismo porque hay emociones pulsionales que sometidas asolidadas a ciertas situaciones de pensamiento si se queda ciertas representaciones son inadmisibles bueno eso implica que hay que hacer un rodeo la representación queda desalojada de la conciencia el monto de afecto se verá qué destino tiene para decir de qué formación psicopatológica hablamos si es histeria de conversión si es neurosis obsesiva si es una fobia y luego al respecto de eso decimos bueno sí tenemos una neurosis la pulsión la emoción pulsional logra satisfacerse y el yo no se entera de nada más o menos si está completamente reprimido en la neurosis obsesiva sabemos que basta con que se le descatectice el monto de afecto el proceso defensivo en la perversión no, no, no no hay un proceso defensivo propio en la perversión porque lo que hay es una renegación de la castración acá nos metimos en un terreno muy esquemático que está es complejo llevarlo a cabo porque los lacanianos sobre todo al principio después de la muerte de Lacan en los años 80 apareció una explicación esquemática muy este muy cómoda pero muy limitada que era bueno hay tres estructuras y hay tres mecanismos específicos la represión perdrangun para las neurosis la forclusión la ferberfung para la psicosis y la fernoinun si mal no recuerdo creo que era o fernoinun que es la renegación de la castración para la perversión sabemos que en la forclusión hay también las neurosis no hay un significante acabado respecto de lo que podemos llamar o no femenino y la propia muerte este la represión bueno implica necesariamente un acto más ubicado en la en la vida propia de una persona que es la perdrangun este y la renegación implica esto no querer saber nada de eso en los términos propios de la castración la castración también es algo que habilita en algún punto la represión ¿no? recuerdan lo que decía Freud acá ya es ponernos a a repasar un poco psicones y Freud y recordar que Freud nos hablaba de este angustia de castración ese displacer que se dispara en tanto habilita a un proceso represivo en el caso madrástico o a sostener una inhibición por ejemplo después de la represión que viene y el síntoma en el mejor de los casos me estoy quedando sin batería en el teléfono bueno ahí preguntan si tenemos clases a la mañana no a la mañana no más que nada porque ya comienzan los finales y vamos a estar mucho en las sedes pero si tenemos clases grabadas el año pasado por ejemplo yo di la primera mitad del año y mi amigo Mati dio la última mitad acá es una pregunta interesante el perverso está atravesado por el complejo de castración sí pero reniega de él o sea para Lacan el perverso está castrado el problema no tiene con la castración el perverso es con la castración en el otro porque la castración es una operación que barra al sujeto y al otro esto se llama desde Lacan pero el perverso se encuentra con la castración pero con Freud sabemos que reniega de ella si quieren no sé quienes están en el grupo de Whatsapp de Psicopato las clases de apoyo que dábamos el año pasado bueno en la descripción hay un link donde están todas las clases grabadas son extensas algunas duran dos horas una hora y media eso les puede servir y también están los videos cortos que esos sí los tenemos en nuestro canal de Youtube por ejemplo muchas cuestiones que estuvimos explicando que explicó Mati hay videos cortos de 5 7 10 minutos como mucho y explicamos para el primer para el segundo parcial más que nada y para el tercero y también hay una parte que son las nociones básicas de la can que no se lo toman en un parcial específico pero hoy estuvimos hablando bastante de psicosis que también es quizás lo que hace a mí más nos gusta sobre todo lo que es la cuestión más de neurosis fíjense yo el año pasado me dediqué a armar todos los videos cortos sobre neurosis vayan a ver los que están ahí que todo lo que les puedo haber explicado lo van a encontrar ahí que está en la página de ley y cualquier cosa bueno nos preguntan sobre el link a ver si lo puedo pasar si me tienen paciencia lo paso acá en el chat el link del grupo de whatsapp no sé si hay alguno que esté ya en el grupo de whatsapp de psicopatos o clases de apoyo alguno de ustedes algunos seguro estará ahí en la descripción también hay clases pero bueno son mucho más extensas déjenme primero abrir whatsapp mientras tanto hagan consultas yo estoy pidiendo si les puedo pasar el link ¿sí? aguantenme que yo voy a tratar de comentarme de la computadora porque me estoy quedando sin batería acá en el teléfono ahora tengo mi paciencia voy a ver si se los puedo pasar ahora porque en ese grupo están todas las clases lo que les recomiendo es que vean los videos cortos ¿no? obviamente con ya la lectura previa de los textos los resúmenes que habrán hecho de los textos les va a ayudar a complementar todo eso porque tratamos de hacer con esquemas bueno al menos la parte que hice yo traté de hacer esquemas para que les pueda ayudar ahí les paso el link si se quieren si quieren ingresar al grupo de psicopatos en la descripción van a encontrar los links de las clases del año pasado que estuvimos dando las clases de apoyo ahí me preguntan si hay otra clase más para la tercera fecha sí está este sábado el sábado que viene y el otro son tres sábados previos a la semana de los finales yo lo que les recomiendo porque explicaciones pueden escucharnos un montón están los videos cortos están las clases las clases supongo que también habrán descargado algunos audios de sus docentes cuando cursaron si es que cursaron de manera virtual algunos no sé si todavía la la te ven al final porque hay gente que puede ver al final la cursada presencial pero bueno les recomiendo si quieren si les parece para el sábado próximo quienes vayan a rendir los próximos llamados es preparar algún tema ¿sí? si quieren exponerlo yo no tengo problemas lo podemos ir viendo y ajustando las personas de psicoanálisis les sirvió a los chicos de psicoanálisis puede servir no sean timides no se preocupen que yo no soy el docente matita tampoco voy a ser el docente que les pongan la nota así que no se preocupen si quieren obvio o tal vez temas que tengan en la mente ¿no? yo quiero articular este tema con tal otro ¿sí? también pueden no desarrollar el tema pero ir viéndolo y les vamos tratando de aconsejar lo mejor posible ¿sí? lo que les puedo decir es que sepan los casos desde Freud y desde Lacan los casos son importantísimos psicosis es importante es el corazón del programa no sé si lo habrán escuchado a sus docentes que les decían eso porque hay un solo caso paradigmático que es el de Shever obviamente está el caso de la paciente de Catan bueno el paciente de Catan pero bueno son casos un poco más chicos que el caso Shever ¿se podría hacer simulacro de parcial con preguntas como en el final? sí sí se puede yo ya le voy a decir lo que sí dale tengo que pensar en unas preguntas voy a a preguntar a gente que rindió y voy a recordar cuando yo la rendí y le puedo traer sí 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 podemos ir viéndolo viñetas me dicen ahí en la parte que le suelen tomar con una viñeta ¿no? si no me equivoco sí a ver el tema con las viñetas si son casos que están publicados en libros ningún problema si son casos que circulan entre cátedras yo lo personal sobre todo preferiría no hacerlo porque al no estar publicados y ser de circulación interna nos estamos metiendo quizás con material clínico más sensible que está para uso académico dentro de las cátedras ¿no? si son casos que quizás podemos traer desde libros que si no si quieren yo les traigo algún que otro caso lo vemos ningún problema yo quizás ahora si los mismos casos de las viñetas que ven ya están publicados en libros o revistas bienvenido sea ¿qué le preguntó? en el libro de Schickman hay varios casos de psicosis no sé dos instrucciones que le dio Freud al padre de Juanito a mí me preguntan eso ya me bocharon ni idea algo capaz chamuyás pero Freud en APA nos da una viñeta a decir qué diagnóstico prescientivo es y hacer preguntas che qué pregunta la de esta qué instrucciones le dio Freud al padre de Juanito nada hay que repasarlo yo también no, sí demasiado pero bueno igual tuvieron dos encuentros el caso Frankenstein ¿te acordás de ese caso? el de Víctor bueno ahí están los casos por ejemplo los casos que están el caso Víctor de Pablo Muñoz este es un caso que lo recontra no podemos ver porque no solamente está publicado en el libro de la catra de Jackman está en el libro de Fabián también está en otro libro que se llama En a la lista sin Tom de Julia Salinas de Laura Salinas hay de todo un cuerpo inacabable un cuerpo inacabable sí está está requete recontra abierto sí podemos ver esos casos no no se preocupen eso si lo podemos hacer casos ya de cátedra no sé no si son casos de fichas de circulación interna que no están publicadas ni respuestas tajantes no si después son casos publicados en libros y revistas que ya son sabidos y aclamados y evasionados por la crítica bienvenido sea sí ambos se llaman Fabián los dos Fabián para mí Fabián es con quien más ha llegado soy pero después no con con Fabián no Fabián no lo conozco pero bueno sí son los dos Fabián si les parece hacer eso lo pienso ya como para la semana que viene quienes quieran votar vamos a hacer eso o ustedes también traer ideas o temas que estén pensando como para preparar obviamente tienen que saber todo pero como para romper el hielo ¿no? Te hago una pregunta ¿es el mismo link de hoy? ¿la próxima clase? Sí igual nosotros lo pasamos lo mandamos al mail a veces lo que pasa es que rebotan no sé por qué algunos mails nos rebotan ustedes fíjense en el correo principal en spam correos no deseados y a veces en promociones también llega no sabemos eso por qué igualmente nosotros a la mañana siempre esto lo publicamos el link en nuestras historias también lo puedo pasar en lo que es el grupo de whatsapp y eso ¿sí? Sí en sí es el mismo link pero si llega a pasar algo nosotros igual lo estamos pasando aunque sea el mismo igual lo repetimos si lo pasamos otra vez igual porque como hay muchas clases también además de esta no queremos que se superponga si hay algún inconveniente y hay que cambiarlo también lo avisamos aunque se cambie o no se cambie sí, sí son tres sábados no sé ustedes cuándo van a rendir si ya van a rendir esta semana o en la tercera bueno quedan dos sábados más nosotros los hacemos previos a a los llamados así que si tragan si quieren traer preguntas anotadas yo no tengo ningún problema así que lo que sí a mí me parece que a ustedes les va a resultar más práctico traer temas pensados o algo para decir como a nosotros nos pueden escuchar o Mati que habló un montón es un genio pero yo creo que les va a servir más a ustedes pero bueno tengan en cuenta eso los videos cortos también están los videos de las clases de apoyo pero son más extensos no por favor de nada bueno si no hay más preguntas si les parece el sábado que viene hacemos eso ¿sí? hacemos algo más dinámico para que ustedes también puedan hablar acá dice Lucas que tienen que saber diagnosticar yo les recomiendo a los que están en la parte se los recomiendo a todos primero lean la bibliografía yo sé que es mucho pero trabajemos con la bibliografía tengan muy presente para diagnosticar psiquiatría clásica porque está bien distinción neurosis y psicosis más o menos la hacemos ¿no? pero qué psicosis es puntualmente si pueden dar con ese diagnóstico y defenderlo es un corazón todo lo que sea nosografía psiquiátrica sepan será tampoco es demasiado o sea son los tres cuadros de Kreppelin que son paranoia demencia precoz y locura maniaco-depresiva de Bloiler esquizofrenia automatismo mental de de Clarenbo y después bueno si aparece Ballet creo que era psicosis alucinatoria crónica parafrenia ni creo que les vayan a tomar pero bueno ya es muy difícil pero poder por ejemplo si es un caso de psicosis y distinguir la psicosis en los términos de psiquiatría clásica ya tienen la mitad del final hecho el resto después es articular Freud-Lacan ¿no? con las teorías de cada autor bueno el saludo traigo preguntas y vamos viéndolas traigo preguntas tipo como docente vos también trae más sí 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 a mí me gusta vamos bueno gente este estudien que les sea leve les va a ir bien si estudian y tienen todo lo que comentamos bastante presente les va a ir muy bien así que bueno cualquier consulta acá estamos un abrazo grande abrazo gracias chicos hasta luego gracias chau Sandra chau chau chau